La ley legislativa no solamente buscando alternativas a los problemas económicos que tiene el país, sino que reconozcamos como gobierno que si no tenemos una sociedad saludable, si no podemos atender las básicas necesidades de los más desventajados, no hay forma que nos presentemos al mundo como un país listo para enfrentar nuevos retos, si los retos básicos no hemos tenido la efectividad por muchísimas razones, por la burocracia crecida de este gobierno y de todos los gobiernos para poder hacerlo. Por eso este proyecto no busca ser una burocracia más. Este proyecto lo que busca es sacarle de las manos al gobierno, sacarle de las manos al gobierno y el gobierno sea un facilitador para que sea la sociedad que lleva años gritando allá afuera que los escuchen, no solamente en sus problemas, sino porque tienen soluciones a los problemas, junto al gobierno puedan trazar un plan a corto, que es la inmediateza de los problemas que estamos viviendo, cómo atendemos a los niños que hoy están siendo maltratados, están siendo abusados, nuestros envejecientes que están pasando hambre, que las llagas se lo están consumiendo, que están abusando sus hijos de ellos muchas veces o que tienen la potestad de atenderlos. ¿Cómo atendemos esa crisis inmediata? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que poner los recursos del Estado, de esta Asamblea Legislativa, para tratar de atajar esa situación? Pero también dejarle un legado al país de cuáles son los planes a mediados y a largo plazo para que la crisis que tenemos hoy no se repita en el futuro. Ciertamente, estamos a ir a disposición y en la actitud para integrarnos activamente en este esfuerzo para lograr atender de forma positiva, proactiva y efectiva el Estado de Emergencia Social de Puerto Rico. Por lo antes expuesto, consideramos que el proyecto de la Cámara es propio y nos pronunciamos a favor del mismo. Buen día. Presidenta, para propósitos de registro, comparece la licenciada. Aclaramos el hecho que ante el atraso de miles de querellas pendientes en el Departamento de la Familia, ello en parte podría obedecer a que las mismas no se informaron a la Policía de Puerto Rico. Respetuosamente entendemos que debería enmendarse la misma parte. Esto porque es parte de nuestro deber ministerial. ...a ofrecer nuestros comentarios sobre otra población cobijada en esta resolución. Bueno, muy buenos días a los distinguidos y honorarios de la Secretaria del Departamento y la estoy representando en la mañana que atendemos en la mañana de hoy. Y primeramente queremos felicitar a la... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.